Y solo duro con el alma enamorada Que volví en mi corazón Que no cabe tanto amor A ver que ves las palmas arriba Cuidado, eso No te va a chorar para decirte En la luna encuentro con la distancia Quiero verte como te doy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!